Vamos a comenzar la segunda fase del concurso. Ahora van a tener que adivinar de qué película es una serie de fotogramas, de la misma forma que hemos hecho antes, con la misma mecánica. Entonces vamos a ver cuáles son los duelos que van a haber con estas tarjetas. Entonces van a ser estos dos, Kerry Wars contra aficionadillo. La leche que lo quiero. Esto es de imágenes... De fotogramas. De qué película es. Fotograma, película. Entonces es muy rápido porque hay algunos que tienen distorsión, otros que no. Ya lo veis ahí bien. Bueno, yo tengo que dar a la Iker y todo esto va bien. Mirad a ver la distancia. Mirad a ver la distancia que se da distancia. La podéis coger más. Tú eres listo. No, azul, ¿entonces? No, 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 no. Vale, 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 vale. Más o menos es ahí. Bueno, vamos a sacar los premios. Con el 1.82 es el coche de la A2 Martín que ya ha salido. Entonces pasamos al siguiente que es un A2 Bechesi de reportajes de Mañana Nunca Muere. Que es este, un artículo del coleccionista. ¡Muy tanto! Siguiente premio con un 79 es otro coche de estos de Shell, por ejemplo este mismo, de Dr. Noob. Y luego con un 32 tenemos una postal de Brosnan en GoldenEye, una postal de Brosnan con Natalia en la escena de la playa. Bueno, esos son los tres premios para esta fase de películas. Bueno, pues atentos. ¿Qué va? ¿Lo coge Iker? ¿Qué es lo más rápido? No hay distorsión en este caso. Bueno, te lo diría. Correcto. Punto para Iker. Vale, ya lo esperamos. Ya está. Me daba un arranque más relajado. Bueno, he puesto una imagen posterior para que veáis que es Muerto Diego, que es cuando sale en la vaina de Hong Kong. Vamos con la siguiente. ¿Pillo? Sí, sí, pilla, pilla. Atentos que espero va rápido, ¿eh? ¿Lo coge Iker? ¿En el mundo nunca suficiente? Correcto. ¿En el mundo nunca suficiente? A ver, eh. ¿Qué es lo más que hay que hacer? O sea, no sé cómo va a ser una repuntada, ¿eh? Se confíe. Se confíe. Se lleva la postal y la cinta. Ahí veis en la imagen que es cuando está corriendo para impedir la explosión. Y bueno, eso, la postal y la cinta. Vamos con el tercero. Panamá para matar. Panamá para matar, es correcto. Le ponemos aquí un punto a Javier. Y se lleva el coche de doctor, ¿no? ¿Está tiene sus dudas? ¿El tiempo se acabará? ¿El tiempo se ha acabado el tiempo? ¿Ese es el tiempo que tenéis? Bueno, será solo servido dos veces. Cuando están enterrando a guarda. No he estado pensando guarda, yo se ha pegado la pata. Claro, yo también. Siguiente. ¿Lo coge Edgar? ¿Doctor no? Correcto, le roba el coche de Doctor López. He dudado con... Ahí es donde se pelea con Dios. Claro, tiene un aspecto de... Ahí es donde se pelea con Dios. Eso es, un poco antes. Lo vais a ver ahora, he puesto un fotograma posterior y es cuando está la persecución al principio. ¿Lo coge Javier? No. Como no es premio, seguimos jugando. Lo coge Iker. ¿Solo para los ojos? Solo por los ojos. Otro punto más. En este caso no sería premio, pero bueno... De los guardias de la... De los ganches. Lo voy a saber ahora que es la persecución por la finca de González. Eso, González. O los alrededores de la finca, ¿no? Es que lleva camisa. Me había parecido que... Es una de las espirros. Es una de las espirros. Es una de las espirros. Y está corriendo por el bosque. Siguiente. Un Riker. Un Riker. Recupera uno de los premios. Un Riker. 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 Bueno pues si, esta en la plaza de toros, lo vais a ver ahora en otra imagen más clara, he hecho que hacía a la chica, a Tracy. Se puede dejar de tocar en la ropa. Es que antes de jateca no podría pasar. Bueno, vais a la plaza de cuatro y esta es la última. No lo pierdo en la que estamos, no sé. Es la última, eh. Y no es el poder. Ah, pero Javier. Llamándose para la otra niña. Si, es la jugada de... Bueno, pues un punto para Javier. Pasa la final de escenas, de películas. Porque ha hecho... Recupera los tres premios. Ahí tienes. Sí, sí. Sí, vamos con el primero. Con el premio de la estancia. Vale, el premio 43. Como era la foto de los grandes, pongo la siguiente, que era un póster plastificado de El Mañana Nunca Muere. Es la cartera azul española, la conocéis. Luego tenemos con un 90. Es el libro que ya había salido. En el momento que ya había salido. Entonces, siguiendo la lista, uno de los premios tracas que muestra en esta convención. Que es una caja vacía de un coche con drive, un premio traca. Por hacer un poco de... Sí, sí, ya la voy a enseñar, pero es lo que voy a llevar. Lo voy a empezar para volver a lo que queráis. Y luego con un 19, es una postal de solitaire de Vive y de Javier. Bueno, ya tenemos los tres premios. Vamos con las escenas. ¿Estáis preparados? Sí. Colocamos eso. Colocamos en la mesa, en el borde. Y ahí va una escena. ¿Nunca muere? Eh... Mañana nunca muere. Correcto. Es el hotel de París. Llévate uno de los premios. Después del hotel es pacificado. Y vais a... ¡Ahora le he rotado! Bueno, ahí veis que es la escena en la que sale del hotel. Mandando por fuera. ¿Lo coge Pablo? ¿Cuántos horas? Correcto. Es la intro de Cuántos horas. Se lleva la postal de Solitaire. Me estoy mostrando... Me estoy mostrando a Javier. Cuidado, porque... Cuidado, porque... Cuidado, cero contra Eduardo. Yo me estoy mostrando, eh. Bueno, ahí tenéis que es la intro. No, 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 no. Se controla más. Hay que mirar quién tiene los partidos. ¿Quién tiene los partidos? ¿Quién tiene los partidos? Eh... ¿Qué idea? No, 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 no. ¿Eso es el Cancentro o no? No. Te vuelves un premio al Centro. Se vuelve a poner el Slade. ¿Lo puedes jugar todavía? No, 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 no. Puedes venir. Es uno de sus pasos. No, 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 no. No, 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 no. La plaguillera. Se puede volver a coger. Lo coge. La espía que me da. La espía que me da. Te llevas un premio. En efecto, te estamos emocionando. Bueno, pues ahí ya tienes. Es uno de los submarinos que persigue el coche. Qué desastre. Sí. Pues coge. Sky, todo lo que es perfecto. Hay un punto para Eduardo, bate 2 y te llevas con todo. La caja. La caja. La aseguró. ¿Lo tienes que coger? Sí. ¿Lo coge Pablo? ¿Operación Bruno? Sí, muy bien, sí. He atractado una de operación Bruno. Por la maña, por la maña que se ve. Yo por el punto de solité. Exactamente. Ahí lo tenéis, es el Vulcan Unidio. Es complicadilla. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Era solo por eso. Con el chaval, ¿no? Sí. Pero lo más fácil es que me voy a decir. ¿Lo coge? Gol de night. Un play con Pablo. Le he robado un póster. Le roba el póster que nos muere. Y bueno, pues ahí veis que está el póster de Tiger de fondo. ¿Lo coge Eduardo? Sí, que esté de resistencia. Es malestar. Sí. Otro punto es cuando Glofe le está viniendo por la nieve. Le roba una postal de solité. Ahí lo ponéis. Glofe lo viniendo. Lo coge Octopussy. 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 El payaso es el payaso. Se ve el payaso. Se lleva la postal de nuevo. Lo coge Pablo. Casi no lo voy a hacer. Sí. Fluhe la cancha. Le rojo la pabra. Bueno, pues que ahora para los seis tres... posts y los tres premios... Te hayan llegado a ver. Y voy sacando los tres premios de la final entre Javier y Pablo. En la fase esta de escena. Bueno, pues con un 91 ya había salido el libro, luego pasaremos al móvil y luego pasamos al toño Traca. Mala asunto ya. Una caja vacía de un coche de mañana nunca muere. Es que la otra caja por lo menos es opaca y queda la intriga, pero es que esta ni eso. Bueno, pues con un 91 ocurre lo mismo, que ya habían salido los últimos y creo que tengo por aquí otra caja vacía. Es la caja de la taza esta mediante tensión, que tiene cierre magnético. Ojo, ojo, ya nos llevamos problemas de imagen. Bueno, de lo cual ya salen los 3 premios de Traca que dan esas que la vacía. Que me las puedo llevar yo. Bueno, pues con un 8 tenemos los Guarquital. Los Guarquiales oficiales de Yes Lord. Vamos a hablar por fragmentos o vas a ver. ¿Ves? Por trozos, como hemos hecho otra vez. Hay que alivinar. Es un fotogramas Kufle. Eso es. Hay que alivinar de qué película es. Se lo coge Javier. ¿Con rey? No. Seguimos avanzando. Lo coge Javier. ¿Con fin? Sí. Es el desenlace del fin. Un punto para Javier. Poco que perder. Poco que perder. Poco que perder. Poco que perder. No, que tiene más. Esto es algo bueno. Está en la escuela. Es verdad. andando. Eso es algo bueno. ¿Prima a verla? La cortina. Sí. Eso es lo que tengo. Ah, va sobre golpina, eh. Ah sí, vale. Venga. Voy a empezar ya a durante el primera walkie-talkie. Tener una voz igual, ¿eh? Sí, sí, ya sabéis Aquí está, a ver Ya sé, el título no sé qué ¡Ostras! Nunca, bueno, solo lo único que he hecho es fragmentarlo, no hay más modificaciones Vale, vale, vale No, pero bueno, me pones esta imagen y tú darías a mí, o sea, no... Es complicado, ¿no? Lo coge Pablo Una pistola de oro Sí, te llevas... Te pongo aquí un punto Y es la pelea en el camerino ¿Cómo lo has acertado? Mejor dicho, con tu película favorita de la saga, por Dios Me has tratado por fin, ¿eh? Bueno, vamos con la quinta Me coge Pablo Me coge Pablo Sí Escoge Imperlio Venga, venga Me coge Pablo Me coge Pablo Me coge Pablo Me coge Pablo Otro punto Otro punto Y se lleva la caja De la tasa Bueno, ahí lo tenéis Y si queréis dejar morir Siguiente Me coge Javier Sí, punto para Javier Le rago un premio a Pablo Venga, solo con pastillas La caja de la tasa Me coge Javier Bueno, pues Escoge entra en la barriera de los moderans ¿Me coge Javier? Sí Me coge Javier Me coge Javier Se lleva a la profesora Me coge Javier 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 Es que es un juguete Es que es un juguete Vaya, vaya Me coge Javier Me coge Javier Me coge Javier Es que es nuestro acostumbrador en VHS, y claro, faltan las dos esquinas. ¿Lo compras, Mauro? Haz de pensión. No. Te vuelvo a comer de la otra. Seguimos. Los bonques, Javier. Te van a llevar, ¿no? Me llevan a las dos cajas. Pero ganas el punto de películas. Es muy importante para la general, por que luego por el hinab joking, podrá elegir un premio para abrir una fase de películas y vamos a hacer una pausa que se mantenga. ¡Póndame! Se acabó el calentamiento. El trabajo nos espera. Regla número uno. Comandante James Bond. Agente del Servicio Secreto Inglés. Exoficial de la Armada. Tiene licencia para matar, cosa que ha hecho en numerosas ocasiones. Muchos amoríos, pero solo estuvo casado una vez. Su esposa fue asesinada. Veo que está bien informada. Es un cero cero. Incontrolable, según he comprobado. Es un hombre hábil y muy inteligente. Bond tiene un informe profesional perfecto. Diez años. No le falta ni siquiera el más mínimo detalle. James Bond 007. Suele ir armado. Estimadamente peligroso. Y la número dos. ¿Fue algo que dije? Oh, James. No encuentro palabras. Pues deberías enriquecer tu vocabulario. Mil millones de personas de todo el planeta. La contemplarán. La escucharán. Leerán sobre ella. Hoy día publican cualquier cosa. No hay mejor noticia. Y una mala noticia. Pero si ni siquiera conozco a esa Tatiana Romano. Sí, usted es aquel agente secreto inglés de Inglaterra. Oh, no. Me temo que su amigo Macis es en realidad... ...mi amigo Macis. ¿Así tratas a tus amigos? Hombre, ¿qué tal? Cuando no distingues entre amigos y enemigos, hay que dejarlo. No, no, no. ¿A dónde creéis que vais? En Texas. En Frisco. Recibe su imagen? Sí, es él. ¿Dónde es la fiesta esta vez? No he visto su nombre en la lista de invitar. Debo confesarle que no está. Me he colado. Cojan sus teléfonos. Por favor, ayúdennos. Bendito sea. ¿Ya ha terminado? Sí. Ha fallado, señor Gómez. ¿Usted cree? Tenía razón. Había un pájaro escondido. 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 Había un pájaro escondido.